Ya recibió una amenaza de las Águilas Negras en mi contra y entre otros miembros del movimiento, nuevamente en enero y en febrero, luego en junio y ahora en julio, la última amenaza. Es decir, las amenazas han sido constantes, como lo dije antes, pero sin embargo, a pesar de lo duro que ha sido toda nuestra labor, la falta de garantía para realizar las labores, entonces seguimos trabajando y esas amenazas, aunque también esas amenazas que nos hicieron, por ejemplo, el caso mío de la muerte de mi papá en el 2003, ya son casi 10 años aproximadamente, las autoridades no dan resultados sobre ellas, a pesar de que todos sabemos quiénes están detrás de ellas, las autoridades no responden y a mi parecer no han hecho lo suficiente para que esto se esclarezca y eso ha permitido que los grupos criminales que nos persiguen sigan queriendo perseguirnos, atemorizarnos, porque no han encontrado en verdad en la autoridad una respuesta efectiva. Entonces nosotros hemos sido víctimas de múltiples amenazas, la última la recibimos el 4 de julio de este año, en los cuales un ejército que se llama ejército antirrestitución, dice que nos declara objetivos militares y que nos va a asesinar por el trabajo que estamos haciendo en el acompañamiento de las víctimas, que reclaman sus tierras, los desplazados, entonces nosotros hemos sido víctimas de amenazas por todos los grupos que han salido, son los mismos paramilitares pero que han cambiado de grupo, desde el bloque de los Montemaría que fue el que asesinó a mi padre, después vinieron los Paisa, después Águilas Negras, Urabeño, y hasta el último que fue el ejército antirrestitución. Bueno, primero que todo porque tengo un esquema permanente de 24 horas, un esquema muy fuerte con carros blindados y hombres armados a mi lado, que son escoltas de algunos del Ministerio Interior, otros de la Policía, bueno, ya podrás entender el temor que debe causar en las personas a mi alrededor, eso me impide trabajar, lo venía haciendo, porque la gente teme de que su vida corra riesgo de estar al lado de nosotros, y en cuanto a la vida personal, bueno, tú, de cierta manera, tener unos hombres al lado todo el día, día y noche, es casi como tú estar preso, con la diferencia que tú puedes moverte para muchas partes, pero siempre tienes al lado a alguien que está vigilándote y pendiente de tus pasos, es decir, que no hay libertad, es una manera de estar preso, y bueno, en lo personal, tú no puedes tener una vida normal, en mi caso, mi hijo no puede estar porque tiene que estar vigilado constantemente, o sea, no anda libre tampoco, es decir, unas repercusiones para mi hijo que no tienen nada que ver con lo que nosotros hemos escogido, con lo que nos ha tocado más bien, porque nosotros, hay que reconocerlo que muchos de nosotros estamos en esto, en el trabajo de derechos humanos, nunca fue planeado, sino que fue por las situaciones de la vida que nos tocó vivir, pero así mismo estamos llevando a nuestros hijos, porque nuestros hijos están viendo lo que nosotros estamos haciendo, y la vida que llevamos, ¿no? Entonces las consecuencias van mucho más allá, y es lamentable, lamentable una vida así como la que llevamos, porque no hay vida, no hay vida, o sea... Adiós. Adiós. Adiós.